RETORNOS DEL AMOR EN MEDIO DEL MAR Rafael Alberti Esplendor mío, amor, iniciar de mi vida, quiero decirte, toda tu belleza, aquí, en medio del mar, cuando voy en tu busca, cuando tan sólo puedo compararte con la hermosura tibia de las olas. Es tu cabeza un manantial de oro, una lluvia de espuma dorada que me enciende y me lleva a navegar al fondo de la noche. Es tu frente la aurora con dos arcos, por las que pasan dulces esos soles con que sueñan al alba los navíos. ¿Qué decir de tu boca y tus orejas, de tu cuello y tus hombros, si el mar esconde conchas, corales y jardines sumergidos que quisieran al soplo de las olas del sur ser como ellos? Son tus costados como dos bahías en reposo, donde al son de tus brazos sólo cantan el silencio de amor que las rodea. Triste es hablar, cuando se está distante, de los golfos de sombra, de las islas que llaman al marino, que los siente pasar sin verlos fuera de su vista. Amor mío, tus piernas son dos playas, dos médanos tejidos que se eleven. Con un rumor de juncos, si no duermen, dame tus pies pequeños para andarte. Voy por el mar, voy sobre ti, mi vida, para sentir todas tus riberas. Tú, belleza, más bella que las olas aquellas que en momentos se me parecen a tus bellos ojos verdes.